de la receta de rollitos de lomo Querida Laura, ¿Cómo estás amiga? Hola Leti, ¿Qué tal? Con mucho gusto estar con ustedes otra vez. Gracias, y nosotros también muy contentos y sobre todo con esta receta de rollitos de lomo que se antoja deliciosa. Sí, además Leti, podemos hacerla de pollo, filetitos de pollo, o también de res. Me encanta que sea también muy variadita, para que las personas que no comen res ni cerdo, bueno, la pueden hacer de pollo y nos queda de 10 y nota también. Así es. Adelante con los ingredientes. Mira, vamos a necesitar 10 piezas de bistec, ya de su preferencia, a mí me gustan mucho de lomo, que es una carne muy magra y que no hay que tenerle miedo, podemos incluirla en la dieta. Perfectamente, y también media cucharadita de mostaza por cada bistecito. Perfecto, entonces, 10 piezas de bistecitos de lomo y media cucharadita de mostaza por bistec. Así es, sal y pimienta para espolvorear también a cada bistec. Perfecto, sal y pimienta. Luego, 3 salchichas picadas, que también pueden usarlas de su preferencia, de, ya ves ahora de pavo, de las que quieran. Perfecto. 3 salchichas. Chile jalapeño picado al gusto, 20 aceitunas, que pueden ser rellenas o naturales, como ustedes gusten. Chile jalapeño y 20 aceitunas, sí. Y 50 gramos de queso manchego que vamos a picar en cubitos. 50 gramos de queso manchego, qué rico, que vamos a picar en cubitos. Así es. Esto va a ser para nuestro relleno. Y también vamos a necesitar medio kilo de jitomate cocido y después pelado. Ya cocido lo pelamos. Perfecto, medio kilo de jitomate cocido y sin piel. Y dos hojas de laurel. Dos hojas de laurel. Un ajo chico. Un ajo chico. Y un trozo de cebolla. Y un trozo de cebolla. Y bueno, para darle picor a esta salsita, vamos a usar chile chipotle, pero les recuerdo que ahora sí que pueden ponerle jalapeño, chipotle o chile de árbol. Al gusto. Ustedes prefieran, pero le queda muy bien el chile chipotle. Perfecto, chile chipotle al gusto. Y un poco de consome en polvo también al gusto a la hora de cocinar nuestra salsita con los rollitos. Perfecto, y consome en polvo para cocinarle y darle ese toquecito de sabor, ¿verdad? Así es. ¿Podemos repetir los ingredientes? Cómo no. Diez piezas de bistec de lomo, que sea el bistec bien aplanadito. Media cucharadita de mostaza por cada bistec. Sal y pimienta para espolvorear. Tres salchichas picadas. Chile jalapeño picado también al gusto, lo que necesite cada día. Sí. Veinte aceitunas picadas. Cincuenta gramos de queso manchego en cubitas. Medio kilo de jitomate cocido y después pelado. Dos hojas de laurel, un ajo chico y un trozo de cebolla. Chile chipotle al gusto y consome en polvo al gusto. Qué ricos ingredientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Primero vamos a revolver los ingredientes para el relleno, que son las salchichas, el queso, las aceitunas y el chile jalapeño. Como ya está todo picadito, ya nada más lo mezclamos muy bien. Perfecto. Después vamos a extender de una vez todos los bistecos encima de nuestro pretil. Sí. Y los vamos a untar con la mostaza, la parte de encima y los vamos a salpimentar muy bien todos. Sí. Ya que terminamos esto, vamos a colocar al centro de cada bistec una cucharada del relleno que preparamos. Y no vamos a enrollar ninguno para que así podamos distribuir correctamente el relleno, porque ya ves que luego de repente empezamos. Me sobro, me falta. Muy llenitos y ya los últimos me faltan, ¿no? Sí. Por eso la idea es todos de un jalón para luego distribuir muy bien ese relleno para que todos tengan igual. Perfecto. Ya que terminamos esto, entonces sí vamos a doblar primero los dos extremos para sellar las puntas y nos quedan unos rollitos que tengan una vista linda, no nada más enrollados así como, digamos. Como taquito ahí al ahí se va. No, no, a este le vamos a doblar primero las dos orillitas. Sí, como si fuera un rollo primavera. Son muy apretaditos y nos va a quedar un rollo muy elegante, muy gourmet. Perfecto. ¿Verdad? Lo prendemos con palillos y entonces ya tenemos nuestro sartén que va a estar muy calientito con un poco de aceite y vamos a sellar estos rollitos de cuatro en cuatro para que así el calor no baje y la carne dore. Porque si ponemos todos de un jalón, de repente, de una vez quiero decir, de repente no dora, se baja el fuego y no quedan bonitas. Sí. Entonces le vamos a poner de cuatro en cuatro y luego los otros dos hasta que estén bien doraditos por todas partes. Ok. Después ya los volvemos todos a la cacerola juntitos ya que están muy bien y ya le bajamos el fueguito y mientras vamos a licuar el jitomate cocido que ya le retiramos la piel con el laurel, la cebolla, el ajo y el chile chupopi. Qué rico. Es una salsa deliciosa. La vamos a verter sobre los rollitos, le ponemos que nos queden no muy espesa con el mismo juguito que se cocieron los jitomates y ya les polvoreamos su consomé, si quieren un poco más de sal y pimienta y le bajamos el fuego ya que están hirviendo. Los vamos a tapar y los dejamos cuarenta, cincuenta minutos a fuego lento para que queden muy tiernitos. Ay, qué rico. Qué rica receta. Recuerdo mucho los monederitos que mi mamá sí les dice, una preparación que hace que le llamamos monedereos, que son también estos vistecitos enrollados que están llenos de sorpresas, como te decía las mamás cuando eras, tiene sorpresas, hijo, y entonces tú a ver qué sorpresa es y ándale que la sorpresa eran verduras, ¿no? Claro, 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 ahora sí que la creatividad podemos variar el relleno dependiendo gustos y. Claro. Y hacer, bueno, mezclas que se les ocurran y quedan riquísimas. Pero me encanta, me encanta esta receta porque tiene lo que de veras a los niños les gusta, la salchicha, el quesito, un poquito de chilito, y aparte esta salsita es muy parecida a la de los lonchecitos bañados. Así. Con el chipotle, el jitomatito, el ajo, la cebolla, así es que queridas amigas, prepárenlos. Perdón. Bueno, acompañas con un puré de papa, una ensalada fresca de lechuguita. Delicioso. Un aguacate y jitomate, ya tienes un platillo completo, delicioso, muy nutritivo. Muy nutritivo, querida amiga, te sacaste diez mención honorífica y tres estrellitas en la frente, ¿eh? Buenísima la receta, danos tu teléfono, por favor, o dónde podemos encontrarte porque ya voy sobre tiempo. Sí, mira, pueden verme en mi página en Facebook, y en triple W festindesabores.com o escribirme a laurala, guión bajo, su conceta, arroba yahoo.com.mx. Perfectamente, recuerden, en Facebook o en su página, festindesabores, Laura Landeros, y ahí le encuentran a nuestra querida chef, que es un encanto y que tiene recetas de diez y nota y mención honorífica. Muchas gracias, Laura. Gracias, Leti, un abrazo. Igualmente para ti. Gracias. Gracias.